Bienvenidos al Castillo del Cid, en Jadraque, Guadalajara. El Castillo del Cid es una fortaleza española situada en el término municipal de Jadraque. Desde su altura vigila una extensa zona del río Henares con las sierras del norte de Guadalajara al fondo. Es un castillo palacio residencial del siglo XV y uno de los últimos de este tipo erigidos en España, comprende una inmensa fortaleza de casi 100 metros de longitud de la que ha desaparecido la Torre del Homenaje usada como cantera. Exteriormente, el castillo tiene cuatro torriones circulares y un rectangular. Está rodeado por una barrera pétrea que se adapta a las necesidades del terreno y a la forma del recinto interior. Las torres no sobresalen de su muro, como corresponde a los castillos pensados para sostener fuego de artillería. Sus terrazas, torriones y arre residencial revelan su influencia italiana de la época renacentista. Aunque popularmente reciba el nombre del Castillo del Cid, el famoso Cid Campeador nunca estuvo ligado a él. Su primer propietario y quien ordenó la reforma actual fue Rodrigo Díaz de Vivari Mendoza, conde del Cid. Si quieres conocer el mundo, sígueme. Viajemos juntos de una forma diferente.